Hola chicos, bienvenidos a WickedFox, YoshiFox y si es tu primera vez por aquí, no olvides pulsar el botón de suscribirte para unirte a nuestra madriguera de astutos zorros. Bienvenidos chicos, bienvenidos un día más, hoy os traigo un nuevo ¿Qué tal es? en el que vamos a estar hablando de Grimlight a Tale of Dream. Pero antes de empezar a hablar de este nuevo videojuego gacha, quiero avisaros de que hoy os traigo un formato de vídeo totalmente nuevo. Pero estuve reflexionando y creo que en mis anteriores ¿Qué tal es? me paso demasiado tiempo hablando de cosas que a la mayoría de vosotros en realidad no os importan, ¿vale? Entonces después de haberlo pensado mucho, en este nuevo formato vamos a estar tratando 8 cuestiones que yo creo que a todos vosotros os interesan, ¿de acuerdo? Cuando termine el vídeo, id a la sección de comentarios y me decís si os ha gustado el nuevo formato o no, porque si os gusta a partir de ahora lo voy a hacer así, ¿de acuerdo? Bueno, Grimlight a Tale of Dream es un nuevo videojuego gacha que ha salido en el día de ayer, solo que estuvieron en mantenimiento. Nos lo trae una compañía llamada 8 Studio que es totalmente virgen a la hora de traer videojuegos gacha a la Google Play Store. Y ahora hablemos del almacenamiento, la conexión y el idioma. Por desgracia el juego no tiene idioma español, solo está en inglés y en japonés. Ocupa un gigabyte y medio de almacenamiento y requiere de conexión a internet, porque es que además tiene PvP, ¿vale? Y ahora sí chicos, habiendo hablado de todo esto, comenzamos con el vídeo. Bueno chicos, pues si termináis de ver este vídeo, el juego llama la atención y al final termináis por probarlo, lo primero que querréis saber es qué personaje buscar en el redroll. Tenéis un autor redroll que pone el juego a vuestra disposición, ¿vale? Pero ese autor redroll está capado a 10 intentos. Si después de esos 10 intentos no conseguís una cuenta que os satisfaga, pues tendríais que borrar datos y hacer malabares para volver a empezar el juego, ¿vale? Personalmente os voy a recomendar que comencéis con un personaje de 5 estrellas adicional. Digo adicional porque ya desde un comienzo te regalan Aurora, que además es un personaje bastante bueno. Así que mira, eso que vamos a tener todos en común. Un personaje de 5 estrellas adicional y aparte, al menos uno de los personajes de 4 estrellas que voy a destacar a continuación, ¿vale? Eso como mínimo, pero si tú eres de los tryharders que buscan cuentas perfectas, pues busca cuanto más mejor, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar hablando de los personajes de 4 estrellas, que son en teoría los personajes más fáciles de conseguir, ¿vale? En este caso los destacados, los que os voy a recomendar serán dos. Red Knight y Red, ¿vale? Ambas personajes de 4 estrellas. Red Knight, un tanque muy interesante, mete daño muy interesante también. Déjame deciros que los personajes tienen tres tipos de habilidades, ¿vale? Una activa, que se activa cuando se completa la barra de energía, como el Union Bars. Una pasiva de golpes, que hace algo cuando los personajes dan una determinada cantidad de golpes. Y luego aparte, aquí en trades tenemos otras pasivas. Los personajes de 5 estrellas tienen dos pasivas, mientras que los de 4 tienen solo una, ¿vale? Como digo, Red Knight, un personaje que a pesar de ser tanque, puede meter daños muy buenos, puede quitar los buffos que tengan los enemigos, lo cual es muy importante en este juego. Y aparte también le puede reducir la resistencia física. Red, un personaje que va a ir bien sobre todo en composiciones de fuego, ¿vale? Con su pasiva de golpes pone stacks de quemado y con su activa luego aplica esos stacks de quemado para incrementar el daño. O sea que un DPS en todas reglas. Ya que estamos hablando de estos dos personajes de fuego, voy a hablar también de la Reina de Corazones y de Alice, ¿vale? Que son dos de los personajes de 5 estrellas que os recomiendo. Porque os recomiendo a estos cuatro, ¿vale? A Red Knight, a Red, a Reina de Corazones y a Alice que está aquí. Porque todos estos personajes sinergizan entre sí, ¿vale? La Reina de Corazones, a más personajes de fuego tengas en tu equipo, más daño va a hacer. Y luego Alice, que está aquí, es un personaje que da un 5% de ataque a todos los personajes de fuego. O sea que son personajes que sinergizan entre sí. Si queréis buscar una pedazo de cuenta al inicio, os recomiendo tratar de sacar a las cuatro, a tres de ellas, o si no podéis, al menos sacad a dos, ¿vale? Alice además es un personaje muy enfocado al daño individual, o sea que es un pedazo de personaje para enfrentar a bosses. Genial, yo he empezado con ella y la verdad que me ha solucionado muchísimo las cosas. Bueno, después tenemos también a Cinderella, la cual está por aquí. Lo interesante de este personaje es un personaje a rango, mete de pesa a distancia, ¿vale? Pero lo interesante es esta pasiva que tiene aquí. Que hace que todos los aliados cada tres segundos ganen energía. O sea que acelera la activación de las habilidades activas de todos los personajes. Ya imaginaréis lo importante que va a ser tener a Cinderella para pasar el contenido. Luego tenemos por aquí a Drácula, que es el último personaje que me queda por recomendaros. Que bueno, es un personaje que es un guerrero, pero tiene una cosa muy buena que es que cada vez que mata a un enemigo su ataque aumenta, ¿vale? Esto lo puede hacer hasta cinco veces y luego aparte tiene la capacidad de robar vida. Por lo tanto, va a ser indestructible porque va a estar robando vida todo el rato y cada vez lo va a hacer más. Yo creo que si tenéis a Drácula no vais a necesitar ni siquiera un frontline. Así que nada, chicos, estos serían los personajes que os recomiendo buscar. Vale, chicos, interfaz. Ya la estáis viendo aquí, el menú principal es bastante elegante. Los botones están colocados a la derecha y a la izquierda de forma bastante ordenada, con formas triangulares, poligonales... En fin, muy bonito. No llega a ser una interfaz como la de Arnex que esté tan bien conectada, pero aún así me parece preciosa. Se ve que está muy cuidada. La fuente, los botones... Puedes colocar aquí a tu waifu favorita, que por cierto son PNG en 2D, como ya habréis visto con animación. Así que sí, la verdad que la interfaz pasa mi control de calidad, pero de sobra, vamos. Respecto al tema de la fluidez, yo creo que en móvil va bastante bien. Sí que es cierto que cuando te metes a cualquier menú, hay una pequeña pantalla de carga, ¿vale? Que va a tardar más o menos en función de tu conexión a internet. Y luego respecto al tema de la conectividad, os voy a recomendar muchísimo que juguéis a este juego en móvil y que tratéis de evitar jugarlo en emulador. O si lo vais a jugar en emulador, al menos no sea en BlueStacks, porque a mí me ha estado dando bastantes problemas de conectividad. O sea, muchas veces he tenido que abrir el juego 400.000 veces porque en la pantalla de título no me cargaba, ¿vale? Muchas veces pulso los botones y directamente el juego no me lo detecta y tengo que estar pulsándolo muchísimas veces. O sea que os recomiendo que lo juguéis en móvil, ¿de acuerdo? Para que podamos hablar sobre el gameplay me he venido al modo campaña y me gustaría comentar una cosita rápida porque simplemente me ha llamado bastante la atención. Nunca lo había visto antes. La historia de este juego no sigue una ruta lineal, sino que si tú quieres hacerte lo que viene siendo la historia principal, tienes que seguir los caballos blancos. Pero como veis, hay bifurcaciones también, ¿vale? En estas bifurcaciones imagino que podremos enterarnos de aspectos adicionales de la historia y conseguir también recompensas adicionales. ¿Qué más? Cositas importantes. Nos vamos a este stage en el que ya hemos conseguido las tres estrellas, ¿de acuerdo? Le damos a preparar. Como veis, tenemos detalles de Quality of Life como el autobattle, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a tener desde el principio. Lo que pasa es que el juego ahora mismo no me está haciendo caso, ¿vale? Y también tenemos el tema del Battleswip. ¿Esto qué quiere significar? Que si en este nivel que ya hemos sacado tres estrellas queremos algún material de los que dropean los enemigos, vamos a poder marcar aquí que con la estamina que tenemos queremos completar este nivel cinco veces. Y ojito, a diferencia de lo que pasa en otros gachas, que simplemente este nivel se hace cinco veces seguidas en automático, lo cual es un verdadero despropósito. Sé de gente que simplemente deja el juego en el móvil y se va, ¿vale? Me parece un verdadero despropósito. Lo que hace este juego es completar el nivel una sola vez y luego te entregan las recompensas cinco veces, ¿vale? Como si te lo hubieses pasado cinco veces. Quería comentarlo porque me parece un detalle que cuida bastante el tiempo del jugador, ¿vale? Le vamos a dar a comenzar la batalla y vamos a esperar a que termine la pantalla de carga y vamos a comenzar a hablar del gameplay. Vale, aquí estamos. Como estáis viendo, es un juego de rol de estrategia que sigue un poquito las mecánicas de Illusion con M en el sentido de que tenemos casillas y columnas, ¿vale? Aquí abajo a la izquierda, debajo de las casillas, estamos viendo un por dos de velocidad, un auto-skill y un auto-battle. El auto-skill hace que tus personajes activen las habilidades activas que os comentaba antes de manera automática, ¿vale? Y el auto-battle hace que entre cada oleada porque tú necesitas utilizar esta energía, ¿vale? Para desplegar a tus unidades. Ya ves que cada unidad tiene un coste aquí en la parte superior derecha. Cuando completéis la primera oleada, pasaréis a la segunda. Se os entregará algo de energía adicional y podréis volver a desplegar alguna unidad o incluso cambiar alguna de las que ya teníais en el mapa, ¿vale? Si le dais auto-battle, todo esto viene resuelto. Simplemente lo hace la IA. Entonces, como estáis viendo, es un gameplay bastante automatizado. Incluso si le dais a deploy, el algoritmo del juego va a hacer que se desplieguen tus unidades como tú normalmente las desplegarías o bien siguiendo la mecánica o más bien siguiendo el algoritmo de tus personajes que tengan mayor nivel y más nivel de poder. Bien, vamos a darle. Como estáis viendo, las unidades se mueven bastante lentas. Tienen un diseño chibi, que por cierto, yo creo que es un acierto. Yo sé que a muchos de vosotros los diseños chibis no os gustan. Yo les he cogido gustillo con el paso de los años, la verdad. Y como el juego tiene una temática de cuentos, de hadas, de príncipes, de princesas y demás, yo creo que la temática chibi es bastante acertada. ¿Veis? Tenemos cuatro más de energía. Así que vamos a desplegar a otro personaje. Tú colocas a un personaje en una columna y ese personaje va a atacar a todos los enemigos que se encuentren en esa columna, ¿vale? A excepción de algunos roles, como por ejemplo el de asesino, que después de terminar con los enemigos de su columna se va a ir a por el enemigo trasero, ¿vale? Por ejemplo, eso es lo que hacen los asesinos. Intentan matar cuanto antes a los healers, a los arqueros, a los magos, etc. Y supongo que cada uno de estos roles que tenemos, guerreros, tanques, etc., tendrá sus peculiaridades. Así que nada, le vamos a dar a Begin Wave y en este caso vamos a poner el 1,5, no, el x2 para que veáis la velocidad con la que se desarrolla la pelea, ¿vale? El tema de las animaciones, lo voy a volver a poner por uno a ver si podemos apreciarlas. La verdad es que no son nada del otro mundo, no alcanzan el nivel de animación que podría tener, por ejemplo, Artery Gear Fusion o este juego que vimos ya hace bastante tiempo, Red Pride of Eden, que por cierto, los diseños de estos chibis se parecen bastantes a los de ese juego. Si no lo habéis dicho, podéis revisarlo en las listas de mi canal, ¿de acuerdo? Y bueno, como digo, aunque las animaciones no sean next level, ¿vale? Yo creo que la dinámica cumple bien con su función, que el juego está bien diseñado y el hecho de que tengas que colocar a los personajes en las columnas lo hace más dinámico y también hace que entre un poquito la estrategia, ¿no? Porque si no sería bastante aburrido. Al final, pues bueno, nosotros tenemos estos botones y si queremos utilizarlos podremos hacerlo, ¿no? Yo creo que es lo que vamos a acabar haciendo la mayoría de nosotros. Aunque también he de mencionar que la curva de dificultad del modo campaña crece con bastante velocidad. ¿A qué quiero venir a referirme? Enseguida, si no haces que tus personajes mejoren rápido, enseguida vas a notar la dificultad de que tus personajes empiezan a morir y no vas a poder completar los niveles. Por lo tanto, este es un juego en el que las mejoras van a ser un presente constante, ¿de acuerdo? Vale, pues nada. Ya estáis viendo aquí cómo algunos de nuestros personajes cachean animaciones. Ahora mismo tengo mis dudas de que vayamos a ganar esto, la verdad. Ya veis cómo se rellenan las barras de energía, ¿de acuerdo? Que son las barras azules y en ese momento es cuando nuestros personajes activan sus habilidades. Si queréis hacer que el gameplay sea más interactivo, quitáis el auto-skill y decidís vosotros cuándo usarla. Que a lo mejor pensáis que no, pero marca bastante la diferencia, ¿vale? Porque la IA no termina de hacer un buen uso de estas habilidades. Un poquito de conclusión sobre este gameplay, ¿no? Os digo un poco lo que dije con Princess Coned. Es un gameplay que a la par que entretenido también es poco interactivo. Entonces no es para el gusto de todos, ¿de acuerdo? Tiene que ser que seas un tipo de jugador un poco especial. Pero bueno, hasta aquí llegaría el gameplay. Ya me daréis vuestra opinión en los comentarios. ¿Continuamos? Vale, a ver. Respecto al apartado gráfico de este juego, yo diría que sin lugar a dudas es su mejor baza. Nos encontramos, chicos, en la zona del gacha donde podemos ver que tenemos un banner de preferencia donde vais a poder conseguir en las próximas dos semanas a Alice más fácilmente, ¿vale? O sea que comenzar a jugar ya son todo ventajas. Tenemos un banner genérico y también tenemos un banner de armas, ¿de acuerdo? Porque los personajes pueden ir equipados. Os voy a mostrar cómo es la animación de gacha, ¿vale? Para que la veáis. No puedo hacer una multi, por desgracia, así que voy a hacer una single. Y esto es simplemente desplazar el pergamino hacia la derecha si sale morado, significa personaje de cuatro estrellas, si sale blanco, personaje de tres. Y si sale dorado, significa personaje de cinco estrellas, ¿vale? No sé por qué lo he dicho de esa forma tan desordenada. Vaya personaje más bonito, ¿eh? Aquí tenemos a Robin, una pedazo de arquera parece ser. Y bueno, chicos, pues como iba comentando, tenemos una gran variedad de personajes en este juego que para mi gusto tienen un diseño bastante bonito. A ver si le da esto por cargar, ¿de acuerdo? Tenemos un diseño bastante bonito y bastante variado, ¿vale? Tenemos un montón de waifus respecto a la pregunta que podréis llegar a haceros. ¿Hay waifus bonitas en este juego? Por supuesto que las hay y yo creo que ya lo he demostrado bastante, ¿vale? Y además, chicos, no es solo que haya waifus sino que tenemos variedad en el sentido de que aquellos o aquellas que améis también a los juzgando, pues tenemos a este pedazo de juzgando y también a algunos otros, ¿vale? O sea que en la variedad está el gusto y eso es bastante bueno. Cabe mencionar también que todos estos diseños se sienten como una unidad. ¿A qué me refiero? Tenemos, tenemos lolis también. ¿A qué me refiero? Con que todos estos diseños se sienten como una unidad. Que se sienten que han sido todos creados por el mismo artista. Mira, otro juzgando tenemos aquí. A la bestia de la belle y la bestia. Y ahora bien, supongo que ya que estamos aquí querréis hablar de qué tan generoso con el free to play es este juego. Traigo noticias neutras, ¿vale? Como podéis ver, en este banner de preferencia vamos a necesitar utilizar diamantes, que es la premium currency que tiene este juego, ¿vale? Pero en el banner genérico podemos utilizar esta especie de estrellas fugaces, ¿vale? Que nos van a ir entregando a base de misiones. Cada vez que completamos un capítulo nos dan 10, nos dan una multi. O sea que en ese sentido bastante bien. Pero siento comunicaros, chicos, que me da la sensación de que los diamantes te lo dan muy poquito a poco, ¿vale? O sea, no son excepcionalmente generosos con el tema de darte la premium currency. Por lo tanto, de aquí a que llegues a ahorrar para hacer una sola multi en un banner de preferencia tardarás bastante. ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿Es esto malo? ¿Es caótico para el juego? A ver, sí, es malo para el free to play. Pero simplemente significa que tienes que hacer tus tiradas con la premium currency de una forma un poquito más inteligente, ¿de acuerdo? Así que hasta aquí llegaríamos con el tema de la generosidad. Ahora vamos a ver los rates, ¿vale? Como podéis estar viendo tenemos un 3% de sacar personajes de 5 estrellas, 25 de personajes de 4, y el resto de las estadísticas será para los personajes de mínima rareza. La verdad que, como ya sabéis y habréis visto muchas veces en este canal, es un porcentaje bastante neutro. Y luego tenemos, por otro lado, el banner de armas que sí que es un poquito más generoso, ¿vale? Porque puede sacar armas legendarias por un 5%, lo cual está bastante mejor aunque yo sé que a la mayoría de nosotros lo que nos interesa son los personajes. Así que nada, continuamos. Bien, pues llegando a la parte final del vídeo lo que vamos a hacer ahora es repasar el contenido que encontramos en Greenlight a Tale of Dream. Existen muchos tipos de gachas, sobre todo los que llevan ya muchos años, que tienen tal cantidad de contenido que si un nuevo jugador se mete a ese gacha probablemente se va a sentir tan abrumado que se vaya, ¿vale? En Greenlight tenemos este modo de mazmorra que me recuerda bastante a la de Genshin Impact. Ya sabéis, no es nada del otro mundo, simplemente irás completando mazmorras cada vez más y más difíciles y con mejores recompensas, ¿vale? Aquí en Resource Dungeon tenemos las típicas mazmorras para conseguir recursos, oro, materiales para mejorar personajes, etcétera. Se pueden sweepear también, ¿vale? Así que no vamos a perder demasiado tiempo con ellas. Adventurers Guild es un gremio de aventureros que no deja de ser un modo de villa. Colocas a tus chivis, les pones mueblecitos al lado y les das regalos, lo que hace que aumente su afinidad contigo, ¿vale? Y luego por último tenemos el modo historia al cual ya hemos visto y la arena. Así que la pregunta de si este juego es abrumador respecto a su contenido es un juego que salió ayer y la respuesta es que no. Y ahora bien, chicos, pasamos a la parte final donde vamos a hacer un balance de pros y contras que le veo a este juego a la hora de decidir si realmente merece la pena jugarlo, jugar este, ¿vale? En comparación con otros gachas que a lo mejor podáis jugar. Y ahora bien, chicos, estaréis viendo en pantalla los pros y contras y una sección que he titulado como neutro donde voy a poner una serie de características que yo no consideraría ni buenas ni malas a la hora de hablar del gacha, ¿vale? Sino que depende un poco más del jugador. Como pros, la apariencia de este juego es bastante bonita. Dejadme que despliegue aquí. La apariencia de este juego es bastante bonita y está bastante cuidada, ¿vale? Para los jugadores como yo a los que les importan este tipo de detalles la verdad es que se va a hacer mucho más agradable visualmente hablando y esto va a hacer que te den más ganas de volver a entrar todos los días, ¿vale? Por el contenido que acabamos de ver ya os puedo ir diciendo que la inversión diaria que le vamos a tener que meter de tiempo a este juego es bastante baja sobre todo cuando lleguemos a late game al final todos los gachas al principio requieren de tiempo, ¿vale? Para completar el modo campaña y el resto de contenidos y también que tiene una buena quality of life sin duda alguna respecto al control de calidad que yo le haría a un videojuego gacha este lo pasaría en el aspecto de la quality of life, ¿vale? Por otro lado tenemos los contras el gameplay no tiene suficiente interacción y esto para ti puede ser algo nefasto, ¿vale? Si lo que estás buscando es algo más estimulante los porcentajes de los personajes ¿vale? Los gachas son bastante neutros un 3% es la media que utiliza todos los gachas así que no podríamos decir que se han pasado de generosos en este sentido y por último aunque pueda parecer una contradicción lo que voy a decir los personajes me parece que pueden llegar a ser olvidables ¿vale? ¿Por qué? porque al estar basados en personajes de cuentos de hadas de príncipes de princesas que ya todos conocemos ¿vale? Aunque simplemente les hayan cambiado el diseño pero no dejan de ser esos personajes hacen que no tengan una personalidad propia lo suficientemente fuerte no son personajes originales de este juego por lo tanto creo que eso hará que no terminemos de conectar al 100% con ellos y yo creo que eso al final puede acabar influenciando de manera negativa en nuestra experiencia de juego y por último chicos en la parte neutra he colocado que hay un gacha de armas yo sé que a mucha gente esto le gusta porque hace que el juego sea más dinámico no podemos tirar solo un mal de personajes también de armas y hay más cositas que hacer pero sin embargo yo soy del club de los jugadores que opinan que simplemente los gachas deberían dedicarse a los personajes ¿vale? y si hay armas pues que se consigan de otra manera no sé por último también decir que el juego está muy automatizado esto puede ser bueno o malo es bueno porque es más cómodo ¿vale? también porque te quita menos tiempo pero es malo porque corre el riesgo de volverse repetitivo y al final cuando lleves mucho tiempo jugando este gacha acabarás olvidándote incluso de por qué lo estás jugando ¿vale? porque ya simplemente lo único que hace es suipear de forma automática meterte a los niveles de forma automática y llevar a los personajes tan fuertes que ni siquiera será necesario que inviertas de tu propio esfuerzo ¿no? para poder seguir avanzando en el contenido así que nada chicos eso sería todo por hoy ¿vale? esto es todo lo que tengo que decir sobre Greenlight dejadme abajo en los comentarios si lo vais a jugar ¿qué os ha parecido? recordad este nuevo formato de vídeo para hacerlo así a partir de ahora y ya sabéis que si el vídeo os ha gustado podéis dejar un like un comentario todo lo que queráis valoro muchísimo vuestro feedback y vuestra difusión podéis haceros miembros del canal para optar a ventajas exclusivas y por un precio muy económico y además a mí me apoyáis un montón nada más chicos espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente chao chao